Hola, ¿qué tal amigos? Regresamos a su programa Vida y Familia y les doy la más cordial bienvenida a esta subsección aquí entre nos, la cual hoy pues les va a súper interesar. ¿Por qué? Porque pues vamos a hablar del cerebro humano y todo lo que tiene que ver con ello y todas las consecuencias. Pero para que hable de ello, pues tengo un invitado de súper lujo. La verdad estamos de manteles largos porque Colombia nos visita. De Viene de Cali, Colombia, nuestro invitado es empresario, coach y conferencista, uno de los más importantes de América Latina. Así que pongan mucha atención a todo lo que vamos a hablar porque créanme que les va a interesar. Está con nosotros aquí entre nos, Richie Jaramillo. ¿Cómo estás Richie? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Muchas gracias. Qué gustazo tenerte aquí con nosotros, de verdad. Gracias, gracias a ti por la invitación y bueno, un placer estar acá. No, bueno, ¿y cómo te ha recibido el pueblo mexicano? Cuéntanos. Súper bien, súper, súper, súper. Siempre he estado muy cómodo aquí con toda la gente, la gente muy especial. Muchas gracias. Perfecto. ¿Y las mujeres mexicanas guapas o...? Muy guapas. Porque las colombianas son guapísimas, eso sí. Muy guapas. Los colombianos ven nada más. También muy guapos, pero bueno. Bueno, pues vamos a hablar específicamente. A mí me encantaría que le comentaras a la gente de la sección de aquí entre nos, ¿de qué hablas? ¿Cuáles son tus conferencias? ¿Cuál es el rollo que traes ahí motivacional, de desarrollo, pues quizá humano, de conciencia, que está muy, muy interesante? Pues mira, yo no soy psicólogo, sí soy una persona que por mi personalidad llevo muchos años interesado en cómo se comporta el ser humano, por qué actúa, por qué hace las cosas, por qué nos movemos. Entonces detrás de eso llevo muchos años también trabajando y entendiéndome a mí mismo, entendiéndome por qué he actuado, por qué he tomado decisiones. Llevo muchos años entendiendo qué pasó en mi familia, por qué bajo esas circunstancias entonces yo tomé algunas decisiones y ya años atrás, ya más de 10 años, decidí buscar ciertos vacíos de formación, de conocimiento, entendiendo que en mi propio crecer yo tuve vacíos de formación, vacíos en temas de inteligencia financiera que mis padres no me lo enseñaron, que por familia no lo tenía. Después entender que la inteligencia emocional finalmente es la que va a hacer que nosotros, la que controle cualquier otro tema, cualquier otro tipo de actividad o cualquier acción que vamos a tomar, lo que hagamos con el dinero, entonces por eso me muevo con temas de inteligencia emocional y dinero. Entendí que el liderazgo es un vacío en la formación, veo mis estudios universitarios, veo lo que pasa en las universidades y reviso el pensum, los currículum de las universidades, lo que la gente va a estudiar y el liderazgo siempre va a ser un vacío, la gente la empujan, hay gente que allá hay universidades un poco más conscientes y buscan, sí, que la gente sea emprendedora y desarrolle empresa, pero la aprenden, registran, la crean, pero la realidad es que cuando ya tengo que vivir la experiencia, si no hay liderazgo, ese proyecto no va a salir adelante y si yo analizo de cada 100 empresas, cuánto al final del año de las que se registraron en Cámara de Comercio, si el pareto se cumple, serán el 20 de las que quedan abiertas, pero la mayoría de la gente no fue formada para ser empresaria, fuimos formados para ser empleados, para trabajar para otras personas, entonces ahí hay unos grandes vacíos y... Y tú te dedicas a eso, a explicarle a la gente cómo llenarlos. A eso me dedico. De verdad amigos, a veces, miren, hay una frase pues muy, muy célebre que dice, a veces vacía tus bolsillos para llenar tu mente, que tu mente se encargará de nueva forma de llenar otra vez los bolsillos, ¿no? Entonces a veces nos olvidamos de ese espacio y hablas de algo clave, a veces en las universidades le dicen, ok, va, sí, empresario, y echa pa'lante, y sí, y la vida misma, entonces de repente ves al chavo de 24, 25 años regresado en la calle y dice, ok, ¿y luego? No, ¿qué hago? Entonces, bueno, pues, Richie Jaramillo se dedica a eso, es más, acaba de tener pues varias conferencias, ¿verdad? Estuviste aquí en el DF, Querétaro, estuviste en León, Guanajuato, estuvo dando muchísimas conferencias, pues estuvo casi ocho días aquí, se va este viernes precisamente a Colombia, pero lo vamos a tener de regreso, me imagino que pasaron por ahí los datos tuyos, este, en el banner, pero si los puedes repetir, por favor, algún, alguna página donde se puedan contactar contigo. Claro que sí, muchas gracias. Te dejo solo una frase antes, y es que ser independiente es muy distinto a ser empresario, yo veo a mi papá ser empleado, hacerse independiente, le aplaudí toda la vida esto, sin embargo, nunca fue empresario, y siempre que usted tienda que hace un gran empresario, con una gran visión, que venga de arriba, mientras más personas yo logre arropar y darle oportunidad, realidad, pues por principios de prosperidad y abundancia vas a generar más dinero, tengo que entender cómo funciona la vida para eso, pero bueno, eso es, trabajaremos después si el tiempo nos da. Guau, fantástico, te queremos ver otra vez aquí en México, eh, próximamente, por favor. Richi Jaramillo en Facebook, arroba Richi Jaramillo en Twitter. Richi Cine, ¿verdad? Richi. Richi, latina y latina, no más. R-I-C-H-I. La página es www.richi.com. Bueno, ahí estoy. Perfecto. Pues bueno, para que vean, amigos, que aquí entre nos en la sección, pues todo está de maravilla, y pues nos vamos. No se pierdan, amigos, porque la sección de aquí entre nos ya se convirtió en programa, los espero, no se pierdan este 25 de junio, el programa ya de aquí entre nos, y pues muchísimas gracias, Richi, por haber estado en esta sección. A ti, muchas gracias. Y pónganse en contacto con este hombre porque vale la pena. Continuamos en Vida y Familia. Chao.